Me y my girls were throwing it up We're gonna... ¿Mal aliento? ¿Falta de confianza? Probá algo completamente nuevo Colgate Plax 2 en 1 Simplemente agítalo para mezclar los dos productos El violeta que refresca y el verde que protege La mejor parte Podés ver como las bacterias desaparecen Eso es lo que yo llamo una mezcla perfecta Nuevo Colgate Plax 2 en 1 Aquí te sienta Bea Colgate, marca recomendada por odontólogos ¡Gracias!